¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? No es tanto si uno es uno mismo, sino con qué encono, con qué valentía, con qué arrojo, con qué cuidado, con qué sorgue, que diría Heidegger, es capaz de empuñar su propia existencia y de resistirse, digamos, a los deslizamientos continuos hoy en día hacia la impropiedad. A meterse en Facebook, a meterse en Twitter, digamos, a ser absorbido por lo que se dice, por lo que se hace, por el rebaño. ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? Estaría perfectamente vigente hoy en día que después de que salieran las señoritas, pues con los tejanos moviéndose por ahí, los caballeros muy viriles con sus tejanos y montando a caballo, acababan anuncios diciendo, vísete como quieras. Y el logotipo de la marca anunciante. Ahí no te están diciendo que verdaderamente te liberes y puedas tú ser uno mismo, sino que asumas, digamos, la manera en la que ellos, la marca de ropa, pues quería que te comportaras comprando sus productos. O sea, que cuando hay esa existencia, lo que siempre es, hay que sospechar que lo que se nos quiere convertir es de una manera determinada. O sea, que seamos de una forma determinada que se adapte, digamos, al modelo hegemónico que exige esa conveniencia. O sea, esa sospecha siempre tiene que estar presente. En esta manera decimos, que decíamos, de imponernos una forma de darnos al ser, o sea, de ser nosotros mismos, hay una figura emergente en los últimos tiempos, en las últimas décadas, que es la figura del que te ofrece ayuda para llegar a ser tú mismo. Ahí, nuevamente, esto se presenta como una ayuda y como pasa a veces con la ayuda, pero en este caso yo creo que es flagrante, en realidad lo que es, es una colonización, una parasitación de la propia subjetividad de uno mismo. Ese tipo de figuras que se ofrecen, te puedo decir, de manera aparentemente altruista, como para ayudarte a conseguir que tú alcances ese prístino tú mismo, es una figura antigua, no es algo reciente. Tenemos un ejemplo comparativo, en él, por ejemplo, el sacerdote. O sea, el sacerdote es una figura que nunca ha puesto en cuestión los motivos que a ti te hacen sentirte infeliz. Porque hemos dicho que cuando te dicen que seas tú mismo, lo que te estás diciendo es que sean como ellos quieren y además te sientas realizado en ese tú mismo. O sea, creas que tú eres tú mismo siguiendo las doctrinas que te dicen. Entonces tú ibas al sacerdote y decías, oiga, padre, es que tengo un problema fundamental. Y el sacerdote, en lugar de cuestionar la cristiandad, lo que hacía era forzarte a que adoptaras la subjetividad que quería la cristiandad de ti mismo. Es hoy en día profesionales de este tipo, o sea, sacerdotes, entre comillas, se llaman angelizadores y este tipo de parasitadores, hayan patadas. La figura general, digamos, del coache y todo lo que lo sustenta. Entonces hoy hay muchos. Así como decíamos que la función de estas figuras, digamos, de la ayuda a ser tú mismo, lo que verdaderamente buscan es crear una nueva subjetividad que se adapte, digamos, al marco ideológico. El marco ideológico lo que hoy en día nos marca es un marco competitivo, es un marco fundamentalmente competitivo que pierde esa vis erótica que ha tenido normalmente. Es un marco, un humanismo visto desde el punto de vista economicista, puramente, puro y duramente. Es decir, una relación prácticamente entre empresas más que entre personas. Así que el ser hoy mismo, o sea, el llegar a ser hoy mismo o el cómo ser uno mismo hoy en día es francamente conseguir, yo creo, una pura marca personal. Un poco como pasa con los jabones de lavadora, en el que la diferenciación se produzca simplemente por el packaging. Una apariencia un poco así diferenciada, tener los zapatos limpios porque tendrán más posibilidades de ser contratados con los zapatos limpios que sucio o con los zapatos de tal marca que de otra y poca cosa más. Yo creo que ahí concluye un poco el asunto.